¡Sua, sua, sua! ¡El caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡El caramba! ¡Sua, sua, sua! ¡El caramba! ¡Quinito Méndez! ¡Sí o no! ¡Litros de aguardiente, hombre, en su honor, Quinito! ¡Estamos tranquilos! O sea, mire, esta papada es gracias a usted por todo el aguardiente que me hizo chupar en los noventas. ¡No! ¡Sí, sí, Quinito! ¡Y es verdad! ¡Y es verdad! ¡Y es loca que está! ¡Y es loca que está! Y para los que no saben, él también es el duro de Ricarena. O sea, ¿usted tuvo influencia en lo del licor y eso? Esa canción es de Quinito Méndez. ¡Dios mío! ¡Y en la coco! ¡Tengo una copa de ron! ¡Quiero una copa de licor y quiero una copa de aguardiente que me rompa el corazón! ¿Y la de los coquitos tuvo algo que ver también? También estuvimos por ahí. ¡Para los coquitos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Dios mío! ¡Ahí estamos también! Gracias, Quinito. Un saludo para toda la gente de Colombia. Quinito Méndez es su amigo, el mismo loco que estaba chicando a la chica. ¡Yeah!